Hola, vamos a aprender cómo referenciar un video de YouTube con Normas APA en su séptima edición de forma fácil. Tu referencia bibliográfica deberá contar con estos cinco elementos. Primero, el nombre del canal. Segundo, la fecha de publicación del video. Tercero, estas palabras tal como las ves en pantalla. Archivo de video en corchetes.youtube. Cuarto, el título del video que deseas referenciar. Y quinto, el link. Ahora bien, cuidado, no cites cualquier video de YouTube. No todos son válidos académicamente hablando, así que utiliza tu lógica y tu sentido común para seleccionar cuál video vale la pena citar en tu documento. Imaginemos que una persona está navegando por internet y encuentra un video idóneo para citar en su lista de referencias bibliográficas. En este caso, elegí como ejemplo un video de mi canal, Investigar es fácil. Observa que en esta captura de pantalla podemos ver todos los elementos que necesitamos. Está el nombre del canal, está el nombre del video, está la fecha de publicación y por último está la URL o link. El formato de la referencia es así. Canal punto fecha entre paréntesis punto título en cursiva punto archivo de video entre corchetes punto youtube punto link. En nuestro ejemplo sería así como vemos en el párrafo de abajo. Investigar es fácil punto investigar es fácil punto entre paréntesis 8 de abril de 2022 que es la fecha de publicación del video punto como citar un libro en APA séptima edición guión investigar es fácil punto lo anterior en cursiva porque es el título entre corchetes archivo de video punto youtube punto y finalmente el link. ¡Y listo! ¡Es fácil!